Siete hombres. Todos mayores de 60 años, todos vestidos de traje negro y corbata roja. Todos en una fila india, sobre un estrado, mirando a la prensa. Todos menos uno, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, que desde un april saluda a los periodistas, habla con cómo ni nadie expone las prioridades para los próximos cinco años de este nuevo comité permanente. Aunque este órgano es el más alto de la jerarquía en el partido, todo apunta a que, frente al gran líder chino, el resto de los miembros estarán en muy segundo plano. Por edad, ninguno de ellos permanecerá en el comité más allá de 2022, cuando se celebre el próximo congreso del partido, por lo que no pueden suceder así. Además, los cinco nuevos miembros que se han incorporado al órgano este miércoles para sumarse al presidente chino y al primer ministro Li Keqiang al frente del régimen, han sido elegidos por ser personas de confianza en el jefe de Estado. Estos son los hombres que rodearán así a la hora de tomar decisiones a lo largo de los próximos cinco años. El primer ministro es el único, junto al secretario general, que repite mandato en el comité. Aunque en principio llegó al cargo para ocuparse de la economía del país, como había ocurrido con sus predecesores Wen Jiabao y ZHU Rongji, ha ido perdiendo competencias en ese campo en favor del presidente. Lizeta Ansu.Ampersan TNBSP, 67 años. Es uno de los hombres de mayor confianza de Xi Jinping, su confidente y su amigo personal. Al frente de la oficina general del partido, hasta ahora ha desempeñado las funciones de jefe en el gabinete del presidente. Ha sido gobernador de la provincia de Longjiang, en el noreste, y secretario general del partido, un rango más alto que gobernador, en la provincia de Gizhou, en el sur. Wang Yang.Ampersan TNBSP, 62 años. Hasta ahora ha sido viceprimer ministro, con competencias sobre agricultura, y ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la campaña para la erradicación de la pobreza, uno de los proyectos a los que Xi adjudica mayor importancia. Con reputación de reformador, desde su cargo ha sido el hombre de referencia para las negociaciones con Estados Unidos sobre economía y comercio. Wang Yang.Ampersan TNBSP, 62 años. Es el teórico del régimen. Ha asesorado a tres presidentes, Jiang Zemin, Ujintao y el propio Xi, sobre cómo expresar sus conceptos y su filosofía política. Ha forjado su carrera en Pekín, en la administración central, lo que constituye una excepción entre sus pares. Lo habitual es que para llegar a los escalones más altos del poder, los funcionarios hayan demostrado previamente su capacidad para gestionar una provincia. ZOlegi.Ampersan TNBSP, 60 años. Será el nuevo jefe de la Comisión Central para la Investigación y la Disciplina, el órgano encarnado de la campaña contra la corrupción. En ese cargo sustituirá a Wang Qizan, el hombre que durante los cinco años anteriores fue uno de los grandes apoyos de Xi. Hasta ahora era el responsable del departamento de organización del partido, un cargo clave. Se ocupaba de asignar puestos a los funcionarios. Antiguo responsable del partido en la provincia de Shaanxi, es un firme aliado de Xi. Anzeta.Ampersan TNBSP, 63 años. Es el secretario general del partido en Shanghái, un puesto que tradicionalmente siempre ha conducido a un asiento en el comité permanente. El comité central del partido nombró este miércoles también al nuevo politburo, el segundo órgano de poder, de 25 miembros y donde podrían encontrarse para el futuro posibles sucesores de Xi. Al menos 15 cuentan con vínculos cercanos al presidente chino. Entre los nuevos admitidos en el politburo se encuentra Chen Miner, considerado el gran protegido del presidente chino. Chen, de 57 años, ha sido recientemente nombrado secretario general del partido en la gran ciudad de Chongqing, para sustituir a Sun Zengkai, caído en desgracia y del que se había conjeturado previamente que hubiera podido ser un posible reemplazo de Xi. Ding Suexian.Ampersan TNVSP, 55 años. Es uno de los hombres de mayor confianza de Xi. Se espera que tome el relevo del IZ Ansu al frente de la oficina general del partido y se convierta en el jefe de gabinete del presidente.Ampersan TNVSP.